Y... ¡Adiós pintura! Ya van a ver cómo queda Y esta fue la intro de Arte Visual Espero les haya gustado Ya que decimos... Déjame el pelo, déjame el pelo ¿Qué te pasa en el pelo? ¿Te pillaste a mi edad? Como nadie Nadie Como... ¿Te pillaste a mi edad? Los vídeos de anidá Los vídeos de anidá Los vídeos de anidá Bien, el vídeo de hoy fue un poco más corto Porque solamente fue la intro Pero... ¿Por qué me estás diciendo eso? Tenemos el pelo Si te dijiste que... Pero aprovecharemos la instancia Para recomendar un par de canales Coco ¿Por qué? Porque si El canal que voy a recomendarles ahora Es un canal De un vlogger Bastante simpatico El canal se llama El mundo de AJ Revisenlo, tiene cosas bastante divertidas Dice algunas verdades también Así que se lo recomiendo No se van a arrepentir Denle like, suscríbanse a ese canal Es de la comunidad WowTube también La neta me necesita El link del canal de AJ La nota va a quedar en la descripción del video Para que ustedes después entren Y le den like y se suscriban El segundo canal que vamos a recomendar Es el canal de Carla Quinteros Que se llama What's up pati Es el canal de una bloguera mexicana Bastante divertida Y bastante troll también Se van a reír bastante Guarda tus poderes Iron Man El canal de ella también va a estar en la descripción de este video Aprovecharemos de mandar algunos saludos Que se nos quedaron pendientes Un saludo para Catalina Leal Un saludo para Chapi Gameplay Un saludo para Cote Maturana Un saludo a Timidón Bombín Eso Un saludo para Valentina Espinoza Un saludo para Marbalidades Un saludo para Yerimo Valle Te mandaba un saludo en casi todos los videos Y finalmente un saludo para Guachulejo Y ese ha sido el video de hoy Fue un poco más corto Por el que fue solamente la intro Y algunas recomendaciones Pero la próxima semana Vamos a partir Con Algunas manualidades Como Como Hola amigos Estamos en nuestra sesión Espiritismo Estamos hoy unidos Para sumergirnos En el cosmos Para que nuestro querido John Lennon Nos dé sus interpretaciones Por sobre las cosas Y videos De arte visual Vamos con la primera pelicción Las caracolas mexicas Que me dio La tía Yoli Bueno no me las dio Me las vendió Por 500 pesos Me dicen que Que en el canal Se ve una persona Alguien rubio Rubius Si eso es Rubius Rubius OMG No se que significará Solo Estén atentos Por favor Vamos Con nuestra segunda pelicción Y más importante Vamos querido John Lennon Me acaba de informar Algo muy Pero muy Muy importante Me dice Que ahora arte visual Todos los jueves Todos los santos jueves Van a subir videos Todos los jueves Por favor No lo olvides Si nuestro querido John Lennon Quiere Espero Que sea así Adiós querido Adiós 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 Oui Adiós 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 Adiós